Diez millones de parados de larga duración en la Unión Europea es una cifra absolutamente insostenible. Diez millones de personas pasando absolutas necesidades. Y una de las consecuencias más graves son precisamente este paro de larga duración, es precisamente una de las consecuencias más graves de las políticas de austeridad permanente que lo que han hecho ha sido una destrucción del empleo y un incremento de este paro de larga duración. Por eso, la medida para acabar con esta lacra es hacer una política económica alejada de una vez por todas de estas políticas de austeridad. Hay que hacer incrementos salariales, un auténtico programa de rentas mínimas, recursos para servicios públicos y reforzar los elementos de protección social como son las prestaciones por desempleo que han dejado de darse en los países. Estas son las medidas prioritarias. Pero acompañando este cambio en las políticas económicas han de desarrollarse también políticas activas de empleo donde la formación y el reciclaje juegan un papel fundamental pero no en beneficio exclusivo de las empresas sino que se relacione con un modelo productivo, con un cambio de modelo productivo que verdaderamente genere un empleo de calidad. Hemos comprobado en este Parlamento y así lo dice también un informe del Tribunal de Cuentas que las medidas como la rebaja o la supresión de las cotizaciones sociales como ha sucedido en la aplicación del programa de garantía juvenil no han funcionado, no están funcionando y no están dando los resultados que deberían darse. No podemos vincular la formación a los contratos de tiempo parcial de carácter no voluntario porque esto no incide de forma positiva en el empleo de calidad. Las bonificaciones no son el camino a seguir la rebaja de las cotizaciones sociales tampoco. Es preciso reforzar los servicios públicos de empleo con la implicación de los interlocutores sociales y sobre todo requiere que la Comisión haga una verdadera apuesta por el empleo situándolo en el eje de sus actuaciones. Y esto significa una Europa menos preocupada por las finanzas y por la financiarización y más preocupada por tener un modelo productivo con investigación, desarrollo, innovación que refuerce el sector industrial sostenible que es quien tiene verdaderamente la capacidad para generar un empleo de calidad. Muchas gracias. 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 Gracias.